Muy bien, pues empezamos con nuestra última sesión, que es en realidad la osadía de convertir el fundraising en cultura, que parece que cultura y fundraising son como dos cosas de cómo va a ser algo cultural el fundraising, en realidad no es que sea algo cultural, sino que es cultura organizacional lo que necesitamos, porque en realidad a lo que nos enfrentamos es a la sostenibilidad de nuestra organización como un reto continuo. Estamos siempre viendo cómo hacemos que nuestra organización, los proyectos, la financiación, las líneas transversales, los planes estratégicos se puedan desarrollar siendo lo más sostenibles posibles. Y como sabéis, no hay ninguna varita mágica, no hay una pócima que te ayuda a tal, y a lo mejor lo consigues durante tres años y vuelve a cambiar el entorno, el panorama y tal, y tienes que volver a trabajar esta sostenibilidad dentro de la diversificación, dentro de fidelizar a nuestros donantes, etcétera, etcétera. Entonces, antes de entrar concretamente en la cultura de fundraising, hay una parte de entender qué es la cultura y cómo se genera una cultura en un país, en una región o en una organización. Primero, como sabéis, la vida es un fenómeno que necesita que nos adaptemos ante las presiones, los cambios del entorno, y más ahora, que estamos en un mundo muy inestable y con mucha incertidumbre. Y hay unas tendencias que influyen a cómo reaccionamos y cómo nos adaptamos a nuestro entorno. Hay unas tendencias como la inteligencia artificial, que podemos utilizar como herramienta para la personalización. Todas las imágenes de esta presentación, de hecho, están hechas con inteligencia artificial, donde vas poniendo ahí tu copy y dices, oye, quiero, no sé qué tal, y te va haciendo hasta que encuentres la que más te guste. Hay una tendencia que es necesario entender a las personas y conectar con ellas, y eso en fundraising es más importante que nunca. Y que la generosidad de la persona, de las empresas, de nuestro entorno, convive o a veces choca con el crecimiento inclusivo de las empresas. Cada vez más empresas, con propósito. No sé si habéis visto la nueva, una socimi que acaba de salir en bolsa, que se llama Tu Techo, que es una empresa cuya misión es reducir el sinhogarismo. O sea, ellos se dedican a comprar edificios para ofrecer hogar a personas sin hogar. Es una inmobiliaria, básicamente, que busca inversiones para hacer eso. Y es una empresa, es una empresa con ánimo de lucro, pero que tiene un fin, es una empresa social con un fin muy claro. Y que está empezando a competir con otras organizaciones que trabajan en eso, a competir o colaborar. En este caso están más colaborando que otra cosa. Y hay un tema que tenemos que empezar a gestionar el talento en el sector. Son tendencias que tenemos alrededor nuestro y que generan ciertas culturas u otros. Pero hay una serie de comportamientos. El COVID, la guerra de Ucrania, las crisis económicas y tal, que han puesto la incertidumbre aquí. Y que, por un lado, sí ha vuelto a colocar a las organizaciones como elementos claves para superar crisis. Para crear soluciones, pero también a las empresas. Porque como vimos en la primera sesión, la sociedad hoy en día confía más en las empresas que en las organizaciones. Y ya ni os cuento en los medios de comunicación y en gobierno, en administración pública. Pero confían antes en las empresas que en las ONGs. Y esto es un comportamiento con el que tenemos que estar lidiando cada día. Hay una crisis del donar. Hay nuevas formas de implicarse. No queremos donar igual. La generosidad es innata, en principio. Pero lo que es la filantropía, el donar, se tiene que educar. Por lo tanto, ni la filantropía ni nuestras misiones están garantizadas. Perdón, que voy a abrir al gato. ¿En serio? Aquí estamos. O no hay nadie más en casa, no me puede dejar en paz. Entonces, bueno, estos comportamientos. El futuro de la filantropía y el futuro de nuestras misiones, que no está garantizado. Y como sector, ¿cómo hemos respondido? En general somos lentos. O sea, nos cuesta arrancar, ser innovadores, proponer nuevas soluciones. Estamos más apalancados en posiciones más tradicionales. Lo que decíamos, ¿no? La gestión más del dinero que de la persona, de las relaciones y tal. Nos suele costar asumir riesgo, que muchas veces tiene mucho que ver también con nuestra solidez financiera y económica. O sea, que es como si no tengo muchos recursos, ¿cómo voy a invertir en algo? Si no sé si va a salir, ¿no? Pero bueno, esto es una realidad. Y el rol de los fundraisers, ¿no? Que nos encontramos en un sitio donde, bueno, pues frente a la indiferencia, tenemos que ponernos activos para encontrar soluciones nuevas y ayudar a que esta misión se haga realidad. Entonces, aquí la base de todo al final es, si queremos ser sostenibles, si queremos adaptarnos, ¿no? A los nuevos retos, al entorno y tal, tenemos que promover una cultura de fundraising que sea positiva, transversal, que ponga el fundraising en el centro para incrementar los fondos y hacer posible la misión. O sea, sin el fundraising, sin la captación de fondos, la misión no es posible. O sea, que seamos una organización 100% voluntarios, que no tengamos gastos de nada y tal, que todo lo consigamos, y aún así, este de conseguir donaciones materiales que me cedan un espacio y tal, al final es fundraising también, ¿no? Porque estamos buscando colaboraciones que nos ayuden a cumplir con nuestra misión. Entonces, esto es lo que es la base de todo lo que podremos hacer o no en nuestra organización. Tenemos que generar esta cultura positiva, transversal de fundraising. Pero la cultura, ¿qué es? Si nos vamos al origen de la palabra, el colere, que es cultivar, habitar. Entonces, la cultura tiene impacto individual e impacto colectivo. Al final son los modos de vivir del colectivo al que pertenecemos. Y la UNESCO lo definía como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a un grupo. O sea, esta imagen que hemos creado con la inteligencia artificial aquí, a casi todos os va a sonar este personaje, ¿no? Entonces, tenemos imaginarios, tenemos imágenes, tenemos conocimientos que son casi innatos, ¿no? Y una cultura que nos condiciona, nos enriquece, nos transforma. Entonces, más o menos, a veces no somos conscientes, ¿no? De que hay una parte cultural que nos influye y que hace que somos de una forma o de otra. Yo soy francesa de nacimiento y viví 18 años en Francia. He llegado a España con 18 años. Tengo mucha parte de la cultura madrileña, diría, que me ha influido. Y cuando viajo, ahora viajo mucho a Perú y trabajo mucho allí, de repente me doy cuenta que tengo cosas, ¿no? Formas de ser, de expresarme y tal, que son muy madrileñas, pero que también tengo unas cosas francesas que no era tan consciente de ello, ¿no? Cuando estás en tu cultura, no eres tan consciente de lo distinta que puede ser comparado con otros, ¿no? Y lo que sí sabemos que podemos hacer en una cultura es que la podemos condicionar, la podemos enriquecer y la podemos transformar. No es fácil, es el chup-chup, ¿no? De cuando hacemos un guiso y necesitamos que vaya, ¿no? Cocinándose durante horas. Y el primer paso para que podamos cambiar esta cultura es comprender su importancia y su alcance. Y para comprender su importancia y su alcance, necesitamos entender cuáles son los elementos que componen la cultura de una organización. Y esto es la primera pregunta que os hago hoy en el Menti. Y es, ¿qué elementos creéis que componen una cultura? ¿Tenéis todos el código? No tenéis en el chat. Sociedad, costumbres y tradiciones, arte, maneras de expresarse, formas de ser, el lenguaje. Es verdad que en las organizaciones, el lenguaje, dependiendo del sector, el colectivo en el que se trabaja, ¿verdad? Tenemos una forma de hablar o de comunicarnos muy especial. Que no siempre nos entienden los demás, por eso ya te das cuenta que es como una cosa muy propia. Los símbolos, los símbolos, las ideas, los valores, las tradiciones, las formas de hacer, de pensar, el tipo de relaciones, los valores compartidos, la identidad geográfica, la gastronomía, cultura e idioma. Muy bien. Visión, misión, valores y forma de comunicación interna. Perfecto. Perfecto. Pues tenéis más o menos... A ver... ¿Por qué no estás aquí? ¿Qué está pasando? Efectivamente. Son todos estos elementos que habéis mencionado. Creencias, tradiciones, el intangible sutil, todo lo que envuelve nuestro cotidiano, la gastronomía, el idioma, todo lo que habéis dicho, ¿no? Cómo pensamos, cómo sentimos también, ¿no? Eso que te dicen, si tienes palabras para expresar determinados sentimientos o determinados conceptos, lo sientes de una forma o de otra, ¿no? Cómo nos relacionamos en contextos complejos. Entonces, lo que no podemos hacer es pensar que una cultura es algo a muy corto plazo o algo demasiado tecnicista, ¿no? Porque si no, no nos permite que pueda florecer, ¿no? Pero básicamente, cuando trabajamos en la cultura de organización, tenemos tres pilares. El primero son todas las creencias que tenemos alrededor de lo que pasa en nuestra organización, en la vida, ¿no? En general, todos los comportamientos, el cómo nos comportamos frente a determinadas situaciones y todos los sistemas que tenemos para comunicarnos, relacionarnos, gestionar cosas, ¿no? Entonces, ejemplos. Ejemplos para el fundraising, ¿no? Una creencia, que es la que estamos intentando deshacer, captar fondos es solo pedir dinero, ¿vale? O sea, yo cuando tengo captación de fondos, captar fondos es solo pedir dinero. Es una creencia muy arraigada en nuestras organizaciones. Y esto que conlleva unos comportamientos que hacen que ni cultives ni fidelices a tus donantes, porque lo único que estás haciendo es pedir dinero. Y a nivel de sistemas, de cómo nos organizamos, significa que captación es quien está encargada de todo, ¿no? Entonces, esto sería, esto es una cultura de fundraising, lo que pasa es que ni es positiva ni es transversal, ¿no? Pero es una cultura de fundraising muy arraigada. Otra creencia podría ser, todas las empresas son malas, ¿no? Que hay algunas organizaciones como, uff, a mí que no venga el dinero de las empresas, son malas, son las brujas o no sé qué y tal. Entonces, ¿qué hago? Bueno, aunque son malas, cojo su dinero, pero no quiero ningún tipo de relación con ellas, ¿no? Entonces, a nivel de sistemas, lo único que hago es una justificación económica, se lo comparto y ya está, ¿no? O sea, no genero estas relaciones. O con las convocatorias, todas las convocatorias son iguales, entonces a las convocatorias le presento a todas, no analizo, no adapto la solicitud, lo hago todo así. Y a nivel de sistemas, es que tengo indicadores basados en número de solicitudes, ¿no? O sea, ahí para saber si me va bien, es como, oye, pues yo lo que hago es presentar 20 solicitudes al año. No tengo KPIs, no tengo indicadores que me permiten saber si efectivamente esta parte de trabajo con donantes que tienen convocatorias la estoy haciendo de manera positiva. ¿Y se puede cambiar una cultura organizacional? Pues sí, pero efectivamente necesita de muchas cosas, ¿no? Primero que intentemos volver a lo que es más innato, lo que en realidad todos tenemos como sentido común, sentido del humor también, la vulnerabilidad. O sea, todos estos elementos que forman parte de una cultura y que muchas veces disfrazándolo de plan estratégico, gran seguimiento de indicadores y tal, lo ponemos allí y nos olvidamos de esta parte, que es más, oye, pues a veces hay cosas que son más intuitivas que otras. Pasárselo bien en el trabajo también es importante, por muy duro que sea lo que estamos trabajando y tal. Y hay que ser súper pacientes, respetuosos y empáticos. Hay que ser colaborativo y hay que hacerlo con este dios grego que os decía el otro día, este ayón, que tiene estas rutinas, estos ritos, estos acontecimientos, pero al final esto es lo que crea una cultura. Una nueva forma de comportarse o de pensar no se asienta de un día para otro, necesita mucha repetición. El lenguaje inclusivo es un gran ejemplo. O sea, hace 15 años casi nadie hablaba con lenguaje inclusivo y ahora muchísimas personas lo hacemos de una forma súper natural, ya ni siquiera lo tenemos que pensar. Lo hemos incluido como parte de nuestra cultura, de nuestra forma de comunicar. Entonces, antes de trabajar la cultura de fundraising de forma consciente, porque como os decía, todas las organizaciones tienen cultura, pero en general no somos conscientes de ello. Y cultura de fundraising también lo tenemos. Entonces, antes de trabajarla estamos así y después ya vamos cambiando. Una creencia puede ser captar fondos, es crear relaciones de confianza. Entonces, como comportamiento, ya empiezo a dedicar tiempo a conocer, a conectar y a cultivar. Y la captación no se vuelve transversal. Ya no es solo captación la encargada de todo, sino que cada persona tiene un rol según el momento en el que estamos trabajando nuestra captación de fondos. Hay empresas que están alineadas con mi propósito, con mi código ético y con las que sí quiero tener una relación. Entonces, a nivel de comportamiento, lo analizo conmigo porque es importante. O sea, le pongo cariño a cómo analizo las posibles empresas y tengo un código ético. Tengo un código ético que me ayuda a decidir si sí o no trabajo con estas empresas. Y esto es un sistema. Hay convocatorias que están alineadas con mi propósito. Esto es una creencia porque no todas las convocatorias me valen. A nivel de comportamiento, diseño mi solicitud alineada con los intereses de la convocatoria. Adigo a este barrido de cuáles son las palabras que más repiten, cuál es el enfoque, lo que más le interesa y tal al donante. Y adapto mi solicitud a este lenguaje, a esta cultura que tiene este donante. Y a nivel de sistemas, mis indicadores ya están basados en porcentaje de calificación y éxito. No presento 20 cada año. ¿Veis cómo estamos pasando de esto del inicio? Tenemos que pasar de captar fondos a gestionar fondos, a gestionar relaciones, a gestionar personas. Entonces, ¿qué creéis que significa promover una cultura de fundraising? ¿Qué es lo que buscamos con esta promoción? Ah, perdón. Alguien me ha pedido el código del mentir y no lo había visto. Ya lo tienes, Elena, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos con esta promoción? Muy bien. Implicar a toda la organización, que toda la entidad conozca, entienda el ciclo del donante y qué significa. Concienciar a toda la organización de los principios. Hacen que todas estemos trabajando por la sostenibilidad. Supongo que sea sostenibilidad, crear vínculos e identificar objetivos y estrategias. Bueno, sois buenos alumnos, qué bien. Seguir poniendo las cosas. Pero efectivamente, cuando estamos... Lo habéis sacado casi todo, ¿no? Cuando estamos hablando de promover una cultura de fundraising dentro de nuestra organización, estamos buscando que haya corresponsabilidad, que haya reconocimiento. Queremos reconocer a las personas que hacen que sea factible, que podamos captar fondos para llevar a cabo nuestra misión. Tenemos que promover la sostenibilidad. No se trata de, de repente, conseguir un gran donante y no trabajar más allá de esto. Perdón. Corresponsabilidad, reconocimiento y sostenibilidad. Entonces, es una responsabilidad compartida. Es la integración y alineamiento con la misión. Ponemos el foco en el fundraising como compromiso e intentamos crear relaciones con los donantes que sean fuertes y duraderas. Y esto es lo que es la base, la esencia de una cultura de fundraising positiva y transversal. Compartimos, reconocemos y lo hacemos, y hacemos que nuestra organización sea más sostenible y que el trabajo de fundraising también sea más sostenible. Y es pasar de tener programas por un lado, junta patronato de directoras, comunicación y fundraising así, a los famosos círculos que se encajan y ahí es donde tengo zonas donde sí o sí tendremos que trabajar juntos y promover esta cultura. Aquí son los roles que tienen, tanto junta patronato, los programas, la comunicación y fundraising, etcétera, etcétera. Entonces, es cambiar cómo nos relacionamos dentro de nuestra organización en relación con el fundraising. Entonces, ¿esto qué implica? O sea, la corresponsabilidad y demás, cómo se aplica en el día a día y en general esta cultura. Por un lado, tiene que ser inclusivo. Eso significa que cuando mi junta, mi patronato o el equipo directivo toma decisiones que van a afectar captación, tiene que contar con captación para tomar estas decisiones y tener clarísimo cuáles son las ventajas y desventajas o cómo va a impactar. Que de repente, mira, ya no quiero recibir fondos de administración pública porque me condicionan demasiado. Ya, muy bonito, pero dependemos un 80% de administración pública. Entonces, si este es el objetivo, diseñamos un plan que de aquí a ocho años nos permita ya no depender de administración pública. Pero no es una cosa de ahí está. O sea, el año que viene ya no quiero nada, cáptame un millón y medio solo de empresas y de donantes particulares, ¿vale? Y hay que lograr que la misión sea responsabilidad de todos. Es de comunicación, es de administración, es de captación de fondos, es de proyectos. La misión es responsabilidad de todos. Hay que ser transparentes, ¿no? Para que la gente confíe, que haya corresponsabilidad, que haya reconocimiento. Hay que ser muy transparentes en cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, qué nos funciona, qué no nos funciona, qué se logra, cuánto cuesta. Como que a veces, ¿no? Es que estos tienen un programa de herencias ilegales, se gastan 20.000 euros al año y aquí en proyectos nos los estamos viendo y deseando para tener los lápices para hacer las actividades, ¿no? Todo esto hay que explicarlo también, ¿no? ¿Por qué invertimos un dinero? ¿Por qué lo otro no? O sea, que esto es muy importante también que seamos muy transparentes en interno. Y hay que empoderar. Hay que empoderar al área de fundraising, a las personas beneficiarias que participan en acciones de captación. A mí no hay nada que me, ¿no? En general que te emocione más o que te vincule más a una causa como cuando una persona beneficiar viene a contar, ¿no? Cuál ha sido el impacto de este proyecto en su vida, por qué le gusta esta organización, por qué yo debería de confiar en ello, ¿no? Empoderamiento de todos para que se inspiren, que amplíen el conocimiento y que todos juguemos un rol activo mucho más allá de nuestro puesto. Y, por supuesto, para que haya corresponsabilidad tenemos que haber colaboración. Y una colaboración que, además, si me siento con la persona voluntaria que está ahí y con alguien de la Junta que tiene un hijo con discapacidad en nuestra asociación puede enriquecer mis propuestas, mis presentaciones. Debemos tener objetivos compartidos, acciones compartidos y todos participamos. Proyectos, el BORP, ¿no? La Junta, el Patronato, todos participan. Ojo, ¿eh? No es tabla rasa y todos opinan sobre todo y deciden tal, ¿eh? O sea, que tampoco es eso, ¿eh? Hay que haber una colaboración guiada y unos límites también donde más personas se pueden meter o no. Y, aunque parezca, hay que celebrar. Hay que celebrar los éxitos que nos llegan. Hay que crear referentes. Si tengo una persona voluntaria que es muy activa o que me ayuda a identificar empresas en la zona y tal, hay que poner esto de reconocimiento, ¿no? Que era como una de las bases de nuestra cultura. Hay que reconocer el esfuerzo, el trabajo que hacen otras personas más allá de sus funciones, ¿no? Porque eso anima a otras personas a formar parte y así también nos sentimos muchísimo más orgullosas de nuestro trabajo. Entonces, lo de celebrar, no dejéis de hacerlo. Incluso cuando se renueva el convenio con la comunidad, no sé qué y tal, hay que seguir celebrando estas cosas porque son logros, porque detrás de un convenio hay mucho trabajo. Detrás de un ingreso hay mucho trabajo, de una colaboración hay mucho trabajo. Y esto hay que reconocerlo a todas las personas que forman parte de ello. Entonces, básicamente, a lo que queremos llegar es que haya inclusión, transparencia, empoderamiento, colaboración y celebración. Y de verdad, o sea, lo de la celebración que a veces somos un sector muy serio es muy importante para que sigamos como habéis visto, ¿no? Es un trabajo que es largo, que es duro, que no siempre sale bien. A veces sale muy bien y otras pues no sale. Entonces, hay que disfrutar de los momentos cuando sale bien. Y los necesitamos para seguir adelante. Estos cinco elementos son imprescindibles para que podamos seguir adelante. Entonces, tres claves para este camino. Uno, tenemos que intentar promover relaciones lo más transversales posible. Y esto significa que conozcamos a nuestros colegas, que no asumamos que todos y todas conocen lo que estamos haciendo, que identifiquemos qué rol puede tener cada persona, que como os acordaréis, no es solo pedir dinero, es identificar, es vincular, es enamorar, es ir a contar, es presentar, es saludar a alguien con este evento. Son muchas cosas que podemos hacer para contribuir a la captación de fondos. Identificar a estas personas aliadas, ¿no? No sé si os acordáis que hicimos un mapa de aliados también, lo vimos en algún momento. Identifica quién es la persona que te va a ayudar primero y con esta persona empieza a caminar. Pruebe estas acciones comunes. Oye, vamos a ir a la charla que da el ayuntamiento, no sé qué, vienes conmigo y así vamos a intentar hablar con la alcaldesa y con el concejal de no sé qué. Intenta promover estas acciones. Inspiraros con tus historias. Seguro que tenemos historias de relaciones con donantes, de empresas, de alguna colaboración que fue muy bonita, incluso en otras organizaciones y lo puedes contar. Oye, pues yo estuve en la finca de caballos de esta persona y entonces me contó no sé qué. Celebra, que esto ya sabéis que a mí me encanta, pero hay que seguir celebrando y ayúdales también. Las personas no tienen por qué saber qué es el ciclo del donante, esta cultura de comunicación, reconocer también, oye, yo sola no puedo. Yo necesito que tú me compartas, que tú me acompañes, que tú me ayudes, ¿no? Y compartir nuestras hojas de ruta, ¿no? O sea, si seguimos adelante con la captación de fondos y vamos a diseñar hay que compartir y hay que ir pidiendo cosas muy concretas a las personas para que sepan dónde y cómo nos pueden ayudar, ¿no? Y volviendo al otro y reconocer la ayuda que nos aporta cada persona. Hay que generar nuevas formas de trabajo, ¿no? Hay que conseguir que se institucionalice este mensaje nuevo y pasar de esto que os decía antes, ojo, que están pidiendo estos de captación, nos van a pedir algo, a presumir y compartir la filantropía como inversión, ¿no? O sea, es algo que tenemos que vivir todos como, oye, qué bien en esta organización, cómo se saben relacionar con otras personas, con organizaciones y cómo se sabe crear estas redes que ayuden a que mi misión sea la realidad. Todas las personas que quieren deberían ser capaces de hacer un case for support, ¿no? O sea, es como esta presentación, esta propuesta de valor, este caso, ¿no? que vas a presentar a alguien, cualquier persona de tu organización debería de ser capaz, si quiere, de poder ir y hacer un elevator pitch de un minuto y medio o dos con cualquier persona para explicar bien qué hace la organización, por qué lo hace, para qué lo hace y qué necesitamos, ¿no? Entonces, ahí los tenemos que acompañar, tenemos que acompañar a las personas para que puedan comunicar el trabajo que hacemos y por qué necesitamos a los donantes, ¿no? Y eso se siente. O sea, la cultura, cuando ya ha cambiado, tú entras en una organización y yo no sé si os ha pasado, hay algunas empresas que entras y dices, ¡Oh! Dios mío, ¿no? Y como que te chupan toda la energía así, ¿no? Y parecen como gente gris, ¿no? Gente que va por la vida, vas por los pasillos de la empresa y dices, por favor, que jamás me contraten aquí, o sea, jamás porque te chupan, ¿no? Y hay otros sitios que entras y sientes. La cultura, estos comportamientos, estas creencias que habíamos antes, los sistemas, se notan, son positivos, son transversales y se nota que la gente está bien aquí. Y eso tenemos un problema ahí, una de cada tres personas en España quieren cambiar de trabajo porque no está bien en su trabajo, una de cada tres. Esto significa que hay un tema grave de cómo nos sentimos dentro de nuestro sitio de trabajo y nos pasa también en las organizaciones, ¿no? O sea, que hay un nivel de rotación, el nivel de queme, ¿no? De como, de burnout y tal, es alto. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho y hay que intentar que cuando alguien entre en nuestra organización diga, uy, qué bien, aquí me encantaría trabajar, ¿no? Y esto vuelve a las raíces, a nuestros orígenes, ¿no? A cómo éramos, lo que os decía antes, ¿no? El fuego lento, la sensibilidad, la intuición, esto de ser colaborativo, de hacer las cosas juntos, ¿no? Cuando éramos niños te metías, te llevas a un parque y empezabas a jugar con hojas, con ranitas, con no sé qué, venían otros niños, los integrabas, o sea, era como, eso lo hacíamos y esta repetición igual, ¿no? De cuando éramos niños que a lo mejor nuestra mamá nos cantaba una nana y te acariciaba la espalda y entonces era el rito que después de cenar todas las noches te leía el libro y tal, pues esto es igual. Tenemos que generar este entorno, esta cultura donde todos sabemos que hay cosas que hay cosas que se repiten y que nos sientan bien, ¿no? Todo esto es muy bonito, es genial, es fantástico, pero eso cómo se hace, ¿no? nos estás inspirando, espero, genial, la cultura, las creencias, los comportamientos, los sistemas, pero ¿por dónde empiezo? ¿qué puedo hacer para empezar a generar esta cultura? Nosotros hemos desarrollado una metodología donde hacemos tres cosas que son sencillas, que lo podéis hacer vosotros mismos y que te ayudan a ver por dónde puedes empezar a cambiar esta cultura que todavía no es del todo positiva y no es transversal a una cultura que te permite hacer correctamente tu trabajo. Entonces, hay tres, cuatro barreras principales y tenemos que ser conscientes de ellas y cuanto mejor sepamos cuáles son las barreras que tenemos en interno, más fácil nos será derribarlas, básicamente, o poco a poco reducirlas. El primero es el perfil de liderazgo. Si tengo directores, directoras, miembros de junta y tal, que no entienden la captación de fondos, que solo quieren la pasta, que quiero la pasta pero no quiero relaciones con los donantes y tal, tenemos un problema. Y muchas de las organizaciones tenemos estos perfiles de liderazgo. El segundo elemento es la saturación de la plantilla. No os voy a contar a vosotros que a veces cuando habéis intervenido me dicen, ya claro, es que a mí me han dicho haz captación de fondos pues que no tengo tiempo. Pues si no tienes tiempo difícil va a ser que consigas captar fondos. Entonces, una saturación, lo que os decía antes, uno de cada tres se quiere cambiar de trabajo, estamos muy hasta arriba, no llegamos nunca, echamos horas de más, que no nos son pagadas, etcétera, etcétera. Y esto es un problema, porque cómo vas a generar una cultura positiva si toda tu gente o casi toda está quemada. Y que lo limitamos otra vez a esto es pedir dinero. Y estas son tres barreras que tenemos en casi todas las organizaciones y que hay que identificar e intentar cambiar. Entonces, tenemos estas barreras y ahora lo que queremos es empezar a trabajar esta cultura positiva. ¿Por dónde empezaríais vosotros? Vanessa, ¿puedes poner el QR, por favor, que a mí me ha dado tiempo a escanearlo? Voy, a ver, aquí. No, espera, perdón. No es compartir. Ok. ¿Lo ves? ¿Sí? Vale, genial. Gracias, Jesús. Una actividad, una reunión solo de equipo de reflexionar, entender y jugar este tipo de dinámicas, identificar aliados, hacer una encuesta entre los profesionales de manera adónima para conocer qué opinan ellos, implicar a más personas y hacer ver que esto no es tomar el dinero, corre y vete. Muy bien. Pues dentro de todo esto, que tenéis razón con todo, hay que hacerlo, nosotros os proponemos empezar identificando cuáles son los miedos internos, qué es lo que hace, qué impida esta cultura positiva en relación con la captación y cuáles son los miedos que nos paran o que nos limitan como organización para enfrentarnos a una captación de fondos más abierta y más integrada. ¿Cuál crees que es el mayor miedo en relación con el fundraising en tu organización? ¿Qué es lo que más asusta a la gente con el fundraising? ¿Qué es lo que más asusta en el asistencialismo? ¿Qué es lo que más asusta en el asistencialismo? ¿Qué es lo que más asusta en el asistencialismo? ¿Pedir dinero? ¿Tienes que pedir? ¿Tienes que dar la cara por algo en lo que no creen del todo? ¿Creen que pedir dinero está mal visto? Yo eso no sé hacerlo no se me da bien hablar en público o con otros que supongo no bastaría siendo responsabilidades que saben que no van a ser remuneradas pues muy bien los tenéis casi todos identificados. O sea nosotros en todos los talleres que hemos ido dando y que hemos trabajado con no sé ahora ya serán más de 200 organizaciones el tema de el tema de cultura de fundraising estos son los 6 miedos que más salen en los talleres ¿no? Uno no tenemos valor diferencial ¿cómo voy a ir yo a hablar con alguien si soy igual que las otras 40 que hay por allí o si mis dos vecinos lo hacen mejor que yo? No sé cuál es mi valor diferencial no tengo claro mi propuesta de valor mi impacto entonces no tengo este valor ¿cómo voy a ir a pedir? Dos y este es un miedo que es como súper contradictorio ¿no? que es que podemos desaparecer o sea hay como un no tengo dinero quiero dinero pero me da miedo ir a por el dinero porque puedo desaparecer o sea es como una cosa ¿no? es un miedo un poco irracional como todos los miedos en general o sea muchos miedos son irracionales pero tienen un origen y el segundo es podemos desaparecer el tercero lo habéis dicho casi todos no valgo para pedir no sé pedir dinero eso no sé hacerlo no quiero perder el foco que estas son las tareas adicionales y tal o sea ya tengo mi trabajo si me empiezas a meter a hacer otras cosas voy a perder el foco como persona pero también como organización ¿no? porque yo creo que arrastramos demasiadas experiencias donde hemos ido adaptando nuestra actividad a lo que quería el financiador más que haciéndolo al revés ¿vale? no quiero fracasar o sea el miedo a que no salga bien y eso tiene que ver bueno luego voy a hacer spoiler otra vez no es mi función no sé hacerlo ¿no? ahí es un poco también lo que decíais oye esto no está dentro de mi DPT esto no es algo que yo tenga que hacer y en general no es mi función está muy vinculado con no sé cómo se hace entonces prefiero decirte no, no esto no no me atañe y así no me meto el tema es que todos los miedos tienen un origen ¿no? si os fijáis en los miedos que podáis tener no sé tengo miedo ¿a qué tengo miedo yo? no lo sé tengo miedo a que me dejen sola ¿no? a que ya no me quieran y eso al ver el origen pues seguramente yo que sé el divorcio de mis padres el no sé qué y tal entonces hay que ir a ver cuál es el origen de nuestros miedos y de los miedos de las personas en nuestra organización ¿por qué? porque sobre el miedo en sí no podemos actuar muy difícil dicen ah, pero qué va pero tú sal a pedir ¿no? si vamos a entender el origen podremos desarrollar acciones para reducir este miedo actuando sobre el origen de estos miedos ¿no? entonces por ejemplo o sea, un ejemplo de cómo trabajamos esto ¿no? no valgo para pedir que puede ser un miedo muy asociado a alguien de patronato de nuestra junta directiva ¿no? el origen de este miedo puede venir de muchas cosas uno de falta de conocimiento sobre los proyectos y sobre la misión ¿no? entonces se sienten inseguros porque no conocen del todo el tema dos pueden sentirse muy incómodos para pedir a sus contactos y esto es un tema a tener muy en cuenta sobre todo cuando tenemos miembros de junta o patronato que vienen del mundo empresarial y todavía están en activo si les van a pedir aunque sea para donar a una ONG les van a deber un favor y eso es algo que a veces no teníamos en cuenta ¿no? cuando tienes a alguien en patronato y dices oye pero si tú estás en el consejo este ve a pedirle al de ferrovial que te ¿no? que colabore y es como luego a nivel personal les deben un favor a quien les han pedido esta ayuda hay un riesgo asociado a la propia imagen es oye yo voy a pedir y luego el proyecto no sale bien no hacemos bien la rendición de cuentas ¿no? es como esto al final si he pedido yo por mucho que haya organización detrás me afecta a mí y la experiencia previa de organización que no gestionó bien los fondos o sea ahí algunas personas ¿no? han estado en organizaciones donde no se gestionaba bien no había transparencia y tal entonces les da como yo no voy a pedir porque me me expongo mucho entonces cuando tenemos estos estos miedos y y tenemos su origen lo que podemos hacer es codiseñar soluciones con un equipo amplio algunas de las propuestas que poníais en ¿por dónde puedo empezar? era como oye juntemos a la gente y empecemos a pensar si yo tengo claro que el no valgo para pedir está asociado a alguno de estos orígenes mis soluciones pasarán por generar retos conjuntos por formar a las personas también para que se sientan más cómodos y por hacer un team building que es como aunque tú como presidente presidenta vas a ir a pedir dinero yo te acompaño yo te formo y lo hacemos juntos no es que a ti te lanzo allí a los leones y a ver cómo te como te te apayas entonces estos son algunos ejemplos que podréis ver en la presentación de soluciones que han codiseñado organizaciones que han pasado por nuestros talleres cosas también de oye mi patrono no se siente cómodo con pedir porque no conoce bien las actividades organizarle una actividad de voluntariado para que conozca mejor lo que se hace o trabaja por retos con comisiones de trabajo patrono más equipo profesional y el reto es que de aquí a tres meses se consigan tres empresas que participen en esta actividad en concreto vamos generando este trabajo en equipo las soluciones tienen que ser dos cosas concretas y factibles realizarles sin apenas presupuesto que pueda poner en marcha ya o sea no es una cosa que ahora voy a ver si dentro de ocho meses realistas y estar orientadas a reducir o mitigar el origen del miedo y que en esto vea que es lo que gana esta persona siendo parte activa de la captación de fondos oye ganas en conocimiento ganas en relaciones ganas en autoconocimiento ganas en otras cosas no puede ser por favor diseñar una estrategia de cultura de fundraising para implementar en el periodo 2024 2028 esto no es una solución ni concreta ni factible ni rápida de poner en marcha ni con poco presupuesto ¿vale? tenemos que ir a cosas muy concretas y que nos permitan andar porque si nos ponemos a diseñar una estrategia conociéndonos vamos a estar seis meses y cuando esté pues nada estará aquí la tendremos la habremos aprobado todos y nadie la pondrá en marcha ¿no? entonces cosas muy concretas para empezar a andar dejémonos de papel y de tal vamos a por las cosas muy orientadas muy enfocadas entonces resumiendo identificamos miedos y barreras que tenemos en nuestra organización profundizamos en su origen y aplicamos soluciones para desarrollar esta cultura de fundraising que haga sostenible nuestra organización basada en corresponsabilidad en reconocimiento y en sostenibilidad ¿vale? entonces eso parto de los miedos identificados en equipo esto es importante que se identifiquen entre todos no es que tú vayas a ti lo que te pasa es que te da mucho miedo pedir no, no, no que los miedos salgan del equipo y que los identifiquemos bien buscamos entre todas el origen de estos mismos y co-diseñemos soluciones y allí también acompañar bien este proceso de las soluciones factibles realizables a corto que generen team building conocimiento y demás ¿vale? y todo esto está alineado con nuestros valores con nuestro propósito y misión y con la visión estratégica que tenemos como organización ¿vale? entonces 10 ideas wow que rápido ha pasado el tiempo perdón de repente he visto la hora y me he quedado como no puede ser 10 ideas para empezar a cultivar la cultura del fundraising en nuestra organización una la habíais puesto me parece bien allí aprovecha toda reunión de tu equipo junta cualquier órgano de gobierno que tengáis para compartir información agenda de próximos eventos cualquier curiosidad en el área de fundraising comparte 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 no puede haber una sola reunión dentro de la organización que no tenga unos minutos en los que se hable de captación de fondos ¿vale? y no vale solo uy nos acaba de entrar los 10.000 de la convocatoria no sé qué porque si no estamos otra vez transmitiendo el dinero 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 ¿vale? o sea tenemos que pensar en cómo soy capaz poco a poco de hacerles entender cuál es el trabajo que hago cuando hablo de captación de fondos ¿vale? pide ayuda invita de manera regular a las personas de programas para que te ayuden a mejorar tus propuestas tus solicitudes sus experiencias testimonios que tengan pide ayuda esto es súper importante que no vean que nosotras solas podemos con todo sino que los necesitamos para conseguir hacer propuestas relaciones que tengan valor invita a los donantes y colaboradores no solo a visitas guías sino también a reuniones de los órganos de gobierno eso la mayoría hacéis una cara de ¿cómo voy a hacer eso? no lo hagáis con cualquiera bien enfocado pero es muy interesante si tenemos un posible donante o que ya es un donante estratégico que vea cómo tomamos las decisiones y cómo es nuestro patronato les va a generar mucha confianza y nuestro patronato puede aprender mucho si tenemos un donante con el que tenemos una relación muy de confianza que vaya y que les explique por qué están colaborando cómo ha sido el proceso desde que nos conoció hasta que llegó a colaborar van a entender mucho mejor nuestro ciclo del donante nuestra junta nuestro patronato que si lo cuento yo eso es como todo en la vida si tenéis sobrinos hijos nietos tal tú le puedes repetir 200.000 veces una cosa a tu hija luego viene la amiga y dice ¿pero cómo no haces eso? y lo entiende antes que cuando tú se lo dices ¿vale? hay que intentar pasar tiempo de calidad y de manera individualizada con cada persona nuestra junta de nuestro patronato creo que eso nos va a dar muchas pistas sobre qué rol puede jugar en nuestra captación de fondos si puede ser un embajador si puede ser quién va a pedir si puede dependiendo de quién puede identificar vamos a conocer mejor cuáles son sus motivaciones por estar aquí y vamos a ver un poco qué es lo que podemos utilizar para que pueda conectar con donantes que nos interesen una persona también su trayectoria profesional de dónde eran sus padres dónde vive cómo es su familia esto nos puede ayudar mucho a luego poder hacerle alinearse con otras personas de organizaciones con las que estamos trabajando como siempre celebra y comparte el éxito y los logros conseguidos todo paso hay que compartirlo y hay que celebrarlo hay que reconocer públicamente el esfuerzo de los que ya se suman al fundraising porque esto nos va a dar pie a que otras personas quieran y que esta persona siga motivada por ayudarnos hay que conectar a nuestros donantes con personas del equipo con los que puedan surgir sinergias y colaboraciones más allá de las donaciones si por ejemplo tengo un donante que sé que es un loco del arte moderno y que tengo a alguien en mi junta que es especialista en esto que le encanta en una reunión puede ser fantástico sentarles y que se conozcan y puedan hablar más allá de nuestra de la misión o de la colaboración y esto les va a enriquecer y al final yo creo que es lo más no es lo más bonito pero es sí o sea la captación de fondos al final estas relaciones que vas creando con personas que en principio no soy de tu entorno enriquecen mucho a la persona que está que está haciendo la captación de fondos y también al donante o sea que es como que que al final hay un enriquecimiento un intercambio que aporta mucho valor y que conecta al final a las personas y alrededor de una causa o sea que se fortalece el vínculo con nuestra causa si se fortalecen los vínculos interpersonales y tenemos que intentar echar cualquier prejuicio o sesgo fueran hay personas que son muy calladitas que pasan muy desapercibidas que de repente cuando has podido tener tiempo para conocerlas y ver a qué se dedican cómo lo hacen pueden ser un gran aliado para promover la cultura de fundraising entonces no pensemos a mí a mí me ha pasado un par de veces en organizaciones que voluntarios que estaban allí como haciendo cosas más administrativas o una polla sino que parecían de repente empiezas a hablar con ellos un día de casualidad te tomas un café y resulta que uno era un ex alto directivo de un banco y dices pero o sea genial le tenemos escaneando papeles que está muy bien porque es lo que él quería hacer pero tiene una red de contactos y nos puede ayudar a abrir muchas puertas pero si no se lo hemos propuesto o si no lo hemos identificado no es nuestro aliado entonces al final esta persona terminó siendo mi voluntario de captación de fondos y nos abrió puertas como casi nadie y lo teníamos escaneando papeles entonces hay personas que es interesante que vayamos conociendo que no tengamos este sesgo y que nos pueden ayudar con eso piensa en organizar talleres sesiones formativas ágiles para que todo el equipo pueda mejorar su narrativa sea capaz de hacer un pitch sepa qué es la captación de fondos esto que decíais de hacer una reunión que no sea una reunión al uso pensar en espacios donde puedan aprender creo que la formación continua el aprendizaje continuo es súper interesante donde puedan aprender y coger confianza en su capacidad de comunicar de conocer de saber qué es la captación de fondos ¿vale? y allí sí me parece muy interesante que esta parte que hemos visto antes de organizar ¿no? identificar estos miedos y barreras sus orígenes y diseñar soluciones que lo hagáis que lo pongáis en marcha es muy interesante saber en qué punto está alguien había puesto hacer un cuestionario anónimo para saber cómo están la gente eso está muy bien pero también en un espacio donde podamos co-crear todos juntos y hablar ¿no? de nuestros miedos de la saturación que sentimos que tenemos de ver dónde están nuestras barreras y ver cómo podemos entre todos y todas marearlas y reducirlas ¿vale? ¿Dudas o preguntas? ¿cómo os habéis quedado con esto? Nosotros tenemos una duda Dime Las actividades de este tipo que ponías al final de para equipos juntas directivas patronatos yo distingo mucho en mi realidad la implicación de la junta directiva y la del equipo técnico o el equipo creo que nos pasa a todos al final creo que las juntas directivas están un poco del lado ¿hacemos estas reuniones conjuntas para intentar mezclarlos y demás o hago con equipo y conjuntas son diferentes porque son públicos diferentes ¿qué experiencia tiene? Para mí es importantísimo que estén todos hay que seleccionar bien bueno a lo mejor no es todos todos no es toda la junta o todo el patronato y todo el equipo técnico pero cuando hacemos talleres así y cuando vienen organizaciones siempre les decimos intentar tener alguien de proyectos tener alguien de un área más de soporte pues de finanzas administración comunicación alguien de fundraising si tienes alguien de comité de dirección y si puedes alguien de junta o patronato necesitas tener porque al final no es que si el patronato tiene o sea necesitas que todos en algún momento se impliquen entonces cuanto antes empiecen a trabajar juntos y identificar estas barreras estos miedos más fácil te será codiseñar soluciones que tengan este team building en cuenta luego te diría intenta tú primero identificar las barreras o sea oye tenemos perfiles de liderazgo o la saturación no sé qué y tal para ver si estas barreras no te impiden hacer esta primera actividad o sea si la primera actividad de ver cuáles son los miedos se convierte en una zona de conflicto donde nos vamos o sea no sé cuál es él pero hay organizaciones que tienen mucha tensión interna pues a lo mejor no es buena idea empezar vamos a identificar los miedos es como espérate que tenemos unos conflictos aquí que no estamos para hablar de miedos y de su origen sino que entonces mide bien eso pero si tienes un ambiente que te permite que trabajen juntos yo te recomiendo que estén todos pero como representantes de cada o todos todos no o sea todos 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 depende de cuántos sois puede ser mucho o sea que también luego el taller tiene que ser manejable entonces hasta o sea yo creo que hasta 15 personas a mí los talleres así donde trabajamos con varias organizaciones a la vez más de 15-20 personas no me gusta tener porque te cuesta estar atento a cada uno pero o sea depende de cuántos sois pero o sea allí sí intentaría como o sea intentaría coger las personas que son como más optimistas en general que sabes que tienen ya como o sea porque empezar a trabajar la cultura con los Grinch es un poco complicado o sea entonces intentaría identificar estas personas que ya de por sí tienen como cierta predisposición o ya luego los otros los íbamos incorporando poco a poco pero empezar con los que te chupan la energía a mí no me gusta mucho vale gracias nada ¿queréis comentar algo más Jesús? cuéntanos no que hay una frase por ahí que me dijeron alguna vez que es importante diferenciar a los socios de los sucios pues sí pues sí gracias te la robaré para poner en alguna presentación ¿queréis comentar algo más? ¿no? bueno yo ya que me he lanzado sí a mí no es una duda en cuanto a contenidos y demás contenidos bueno más o menos pues sí son asimilables y demás además que va en paralelo con otro curso de esta jornada que estoy haciendo de desarrollo de personas sí en todos es necesario contar con un equipo yo no sé si soy yo solo me imagino que no seré el único pero cuando te encuentras con que el equipo no es que el equipo seas tú sino que el equipo no existe y ahora tienes tú este asunto yo me he apuntado a estos cursos voluntariamente que no me han encargado nada y demás pero claro ¿cómo afronto esto? yo solo a ver o sea yo de hecho es la tercera edición que hago de formación dentro del programa de plena inclusión y es la primera vez que se hace o sea abierto a otras organizaciones de plena y donde no se pide que se participe con un grupo motor entonces es mucho más complicado cuando participas solo tú y que luego todo esto lo tienes que trasladar eso está clarísimo o sea es muchísimo más complicado lo cual no quita que a nivel personal pues a ti no hayas podido aprender y ver cosas que puedas aplicar luego en tu día a día necesitas o sea tienes que encontrar por eso este mapa de aliados identificar o sea si puedes encontrar al menos una o dos personas a veces que les puedes contar toda esta movida del ciclo del donante de cambiar la forma de captar fondos que hay que relacionarse y tal y empiecen a darte unas horas de su tiempo a lo largo de las semanas ya es más fácil pero desde luego o sea es necesario que esta cultura permee a toda la organización y que poco a poco conozca entonces si en tu junta tú puedes identificar a alguien que sabes que cuando le vas a pedir te puedes sentar y decirle oye mira esto es lo que me gustaría empezar a trabajar así es como se debería de hacer te necesito para que me ayudes a implementarlo ya poco a poco o sea que puedes empezar a ver o sea puedes empezar tú solito a montar tus casos pidiendo información a unos y otros puedes empezar tú identificando las empresas por ejemplo ir a visitarlas y poco a poco decir mira yo solito he conseguido esto si queremos conseguir más necesito que el resto de personas se impliquen pero es verdad que o sea es complicado todos os decimos que para todo se necesita equipo y es como yo te digo que a nivel de contenidos y demás si me resulta útil porque de hecho los ejercicios que tenemos que enviarte y demás ya hablo de alguna de estas cosas yo ya tengo una aliada que es de otro servicio e incluso he cambiado la forma de relacionarme con un financiador con la gente de la once vamos que tiene mucha pasta ahora mismo y demás y tal y he cambiado la forma y veo como hay un feedback muy positivo en esa empatía con el financiador este tipo de cosas pero claro me veo que ahora estoy haciendo todas estas cosas las otras cosas y digo ostras entonces abandono otras responsabilidades que no puedo abandonar entonces claro me da un poco el te empieza a doler el pechito empiezas a ponerte nervioso y a querer correr más de la cuenta pero que si me son útiles todas las recomendaciones y demás del curso te digo que los dos ejemplos que te he puesto son reales vamos que bueno gracias a ver esto es lo de el otro día también hablaba con un ex compañero que es amigo que está también en estos temas y me dice es que claro estos me dicen uff es que necesitamos captar fondos pero ¿por qué no se han apuntado al curso de captación de fondos este? no es que no puedo no puedo permitirme que nadie se dedique a la captación de fondos y es como a ver ¿me puedes explicar? es como si me dices necesito ofrecer servicio psicológico a mis beneficiarios y digo bueno pues apuntar no no es que no puedo meter a nadie que haga apoyo psicológico o sea allí también es un tema es como necesitamos fondos pero no queremos invertir en ello y preferimos que tú te dediques a todos los cursos de calidad a los certificados no sé qué antes que a captación y es como bueno a ver el dinero no cae del cielo y menos ahora hace unos años a lo mejor era mucho más fácil que cayera del cielo no ibas llamabas a dos puertas y bueno pues por poco que lo hicieras medio bien comparado con cómo estaba el resto lo conseguías ¿no? que era como pero ahora ahora se necesita tiempo, dedicación, recursos y un montón de cosas entonces también esto yo creo que hay que yo creo que os conté ¿no? un día había que contratar una organización que me dijeron ahora vas a abrir empresas y grandes donantes ¿no? no había código ético entonces se codiseña ¿no? con todas las sedes no sé qué y tal un código ético en el que a mí no me dejan participar y me entregan un código ético y cuando fui al comité de dirección a presentar mis números para los años siguientes era bueno en empresas el año 2020 cero 2021 cero 2021 cero 2023 cero pero Vanessa ¿esto qué es? yo pues no sé ya me contaréis vosotros pero ¿por qué no vas a captar fondos de empresas? yo porque vuestro código ético es tan estricto que no hay ni una sola empresa que entre aquí o sea no hay no existen entonces yo y yo te dije ¿y tú qué haces aquí? yo pues no lo sé o sea ya me contaréis vosotros ¿por qué contratáis a alguien para captar fondos de empresas? si no queréis porque vuestro código ético es claramente de gente que no quiere tener relaciones con esto al final bueno lo rediseñamos y lo abrimos un poco y se puede empezar a tal entonces estos son estas ¿no? contradicciones internas de las organizaciones quiero pasta pero en realidad no la quiero quiero tal pero no te dejo el tiempo quiero no sé qué pero entonces esto tiene difícil solución en general pero tienen que entender que que para que para captar fondos hay que poner recursos aunque sea tu tiempo bueno que ya es mucho pero pero eso ¿algo más queréis comentar? nada bueno entonces vamos a hacer un repaso de las sesiones que hemos hecho y os cuento algunos temitas que me han dicho que os cuente entonces recordáis seis sesiones la primera vimos el contexto conocer nuestro entorno y contexto definir nuestros perfiles de donantes aplicar en nuestra captación de fondos la empatía la confianza y la comunicación y esto que ya tenéis clarísimo captar no es solo pedir dinero ¿vale? entonces conozco bien dónde están las oportunidades dónde me estoy manejando qué es lo que tengo yo y ya empiezo a sentar esto del ciclo del donante y captar no es solo pedir dinero ¿por dónde puedo empezar? puedo empezar y eso en general resultamos como más rápidos maximizando lo que ya tengo entonces hago un buen análisis para conocer qué me funcionó en el pasado y ahora les pregunto a mis donantes a mis socios a todos mis colaboradores qué es lo que les gusta de lo que hago qué es lo que pondrían en valor cómo se sienten de cuidados y demás escucho bien todo lo que me están diciendo intento mejorar lo que puedo mejorar y replicar lo que he visto que me funciona o que funcionan en otras y voy allí ¿no? como mejorando mis propuestas y mi cuidado o fidelización de mis donantes y no me olvido que fidelizar es más barato que coger un nuevo donante ¿vale? o sea si ya tengo a gente que se siente vinculada conmigo es más fácil que renueven o que aumenten su cuota a ir a por uno nuevo que tengo que volver a enganchar desde cero para poder hacer todo esto de poder ¿no? fidelizar atraer a estos donantes necesito mejorar mi narrativa para mejorar el cómo cuento tengo que conocer muy bien mi audiencia tengo que elaborar una forma de contarme que mezcle datos y emoción y que sea sencilla porque somos muy complejos en general cuando hablamos y tengo que intentar adaptarme a cada audiencia no le hablo de la misma forma a una madre que tiene un hijo con discapacidad y que quiere hacer un donativo importante que al gerente de la dirección general de discapacidad ¿vale? no tengo que adaptar mi audiencia mi narrativa a esta audiencia y intento yo os lo he dicho o sea si estáis empezando no diseñéis una estrategia a cuatro años todavía ¿eh? coger esto que habéis visto antes ¿no? de cuáles son los perfiles por dónde me voy a mover y tal y hacer un primer piloto de seis, doce meses a ver cómo os movéis y cuando ya hayáis pilotado testado cosas ya os ponéis a hacer una estrategia ¿vale? o sea no os pongáis como locos a hacer una estrategia gigantesca que vais a estar meses sin haber antes pilotado un poco y testeado cosas ¿vale? pero aún así sí necesito incluso este piloto una hoja de ruta que sea lo más realista posible que haya intentado codiseñar en equipo amplio porque voy a necesitar de la ayuda de los roles y de la compañía de los demás que ponga sobre la mesa ya este valor que queremos a nivel de cultura de la corresponsabilidad y que incluya todo el ciclo del donante ¿no? entonces mi piloto si quiero meter todo el ciclo del donante pues aparte de fidelización cogeré mis donantes que ya tengo y veré con cuáles quiero hacer un piloto para ver si puedo aumentar su colaboración o si puedo ampliar se puede invitar a hacer voluntariado y tal tengo que poner una parte de donde identifico y con los que ya tuve contacto en algún momento pues empiezo a ver cómo ya les puedo llegar a hacer una solicitud ¿vale? entonces aunque sea un piloto corto intento trabajar todo el ciclo del donante para poder demostrar luego en interno que cuando trabajo cada paso de mi ciclo con tiempo con recursos con gente con aliados y tal me sale bien ¿vale? tengo que establecer objetivos de esta estrategia que vayan más allá del dinero para crear estos hábitos y comportamientos que si os acordáis de lo que hemos visto hace una hora los comportamientos y las creencias al final son parte de nuestra cultura entonces si mis objetivos empiezan a medir también hábitos y comportamientos pues podré poco a poco generar esta cultura que cambia los comportamientos de solo pedir dinero a generar relaciones ¿no? tengo que ver que estos objetivos puedan motivar a las personas y tengo que cuidar de mi gente es súper importante esto se nos olvida demasiado ¿no? que hay que cuidar de las personas a las que les pido ayuda de mí misma que también esto es importante o sea tenemos que aprender el autocuidado pero también a cuidar de los demás ¿no? y tengo que generar esta cultura entonces si os dais cuenta en realidad tiene todo un sentido es como que esta cultura positiva es la que me ayuda a tener mis aliados a tener unos objetivos que estén bien planteados a poder llegar a mis públicos objetivos a no desmotivarme por el camino a seguir ¿no? innovando creciendo aportando ideas porque siento que tengo un espacio en el que puedo codiseñar en el que puedo cocrear en que todo es transversal hay corresponsabilidad y donde pueda caminar hacia la sostenibilidad ¿vale? y bueno o sea yo creo esto a mí esta diapositiva me gusta mucho porque al final es como oye por ejemplo aquí los valores ¿no? la empatía la confianza la comunicación la escucha la corresponsabilidad la motivación la transversalidad o sea como que nos ayuda a ver qué es lo que realmente estamos buscando cuando queremos trabajar la captación de fondos en nuestra organización y cosas que debemos de tener tatuadas a fuego captar no solo es pedir dinero fidelizar es más barato me tengo que adaptar a mi audiencia tengo que incluir todo el ciclo del donante cuidar de las personas y caminar hacia la sostenibilidad sería un poco el resumen de este viaje que hemos hecho en estas en estas seis sesiones con nuestro ciclo del donante este mantra que tenemos que sola no podemos me estoy repitiendo mucho pero hay cosas que son importantes escucha activa y empatía que yo creo que es casi la clave de una muy buena estrategia con personas que son incapaces de escuchar correctamente a quien tenemos enfrente que son incapaces de entender que el donante también necesidades también tiene necesidades es muy complicado que por muy buena que sea toda la estrategia que funcione correctamente vale y a mí me gusta mucho terminar las sesiones con esta pregunta que os hagáis un compromiso a vosotras mismas a vosotros mismos sobre tras esta capacitación cuál es tu compromiso personal qué es lo que qué es lo que quieres allí el compromiso a ver oh esto nos lo pregunté pues entonces esperar antes si me gustaría saber hemos visto los miedos de la organización cuál es el vuestro como futuro actual fundraiser vuestro mayor miedo no sé por qué se me fue este pon el QR por favor Vanessa que mi nombre es muy independiente y hace lo que quiere aquí dedicarle mucho tiempo y obtener pocos o ningún resultado el fracaso no poder pagar los sueldos del equipo a tiempo no lograr su estabilidad económica no dependiente de subvenciones sí pero os dais cuenta como esto al final tiene mucho que ver con que sentimos que somos nosotros los responsables y nos hacen sentido esa organización que somos nosotros cuando en realidad es un trabajo de todos vale identificar vale bueno y espero que algunas de las cosas que hemos visto se ayuden a poder mejorar esta parte y reducir este miedo y tratar ver de dónde os viene cuál es el origen para mí en general el no poder pagar los sueldos del equipo a tiempo es porque todos lo hemos vivido en algún momento y cuando lo hemos vivido nos han mirado a nosotros como tú no captaste los fondos no podemos pagar los sueldos y esto ahí tiene mucho que ver o sea uno con una experiencia traumática previa y lo hago con una cultura de fundraising totalmente equivocada vale y ahora ya sí vamos a nuestro compromiso personal cuál es vuestro compromiso personal tras esta capacitación grabarme el círculo del donete a fuego no rendirme el intento de la captación de fondos para mi servicio qué bueno crear cultura de fundraising y normalización aplicar la empatía de escucha activa sin sesgos currar currar y currar y no desanimarme por muchos altibajos que hayan eso es un es un tema ok seguir poniéndolos cuando hago los talleres presenciales os entrego una postal para que la escribáis a mano luego me la dejáis y os la mando por correo para que os llegue unos días después de uy me había prometido a mí misma que empezaría a hacer lo sé qué muy bonito me gusta mucho como ya no estamos acostumbrados sabemos a recibir correo postal de repente tienes una postal en tu buzón que es como ay que bien y entonces es como un recordatorio unos días después porque cuando salimos aquí es como ay sí todo genial pero luego hay que hacerlo ok para las organizaciones de plena inclusión para solicitar las las tutorías cumplimentar la ficha la ficha de plena inclusión en datos y realizar el autodiagnóstico estas son las condiciones tenéis que subir las tareas y eso para todos si queréis la me parece que hay un certificado del curso si queréis recibir el certificado tenéis que haber hecho todas las evaluaciones antes del 14 de mayo ya estamos a 9 10 o algo así a 9 o sea que os queda nos quedan unos días para mandarlas todas y para solicitar lo que es el asesoramiento tenéis que mandar un correo a plena inclusión solicitando la tutoría vale y ya está y ya está pues muchas gracias Vanessa te comento por todo ha sido muy interesante entonces